El corregimiento de la Uribe no cuenta con servicio de energía desde hace más de 28 horas, hecho que ha afectado a varios comerciantes que están reportando pérdida de sus productos. Hay ventas, pero tristamente eso no ha sido imposible porque no había energía. Se nos han dañado los helados, se nos han dañado las carnes, el pollo. Las ventas obviamente me armaron un 90%. Estamos muy preocupados con la energía, con la empresa esta, que me parece una empresa muy irresponsable, que lleve más de 24 horas. Hemos llamado cualquier cantidad de veces, nos salen con el enredo que ya hay una cuadrilla, que ya vienen, que ya van y hasta ahora nada. Muy preocupantes y la verdad muy tristes con esta empresa tan grande, pero tan ineficiente. La verdad, muchas gracias.